La carrera como comerciante de antigüedades de Drew Pritchard comenzó a fines de la década de 1980, con sólo 200 euros en su poder y un viejo Bau Beetle destartalado y sin idea sobre el negocio. En el mundo de las antigüedades, que para él estaba envuelto en secretos y a su vez, era muy competitivo y los comerciantes no revelaban nada. Drew no podía pagar un local propio, así que el primer sitio fue al lado de la oficina de su padre, con un anuncio en el periódico local que decía se busca vitrales, chimeneas, puertas, suelos y salvamento arquitectónico le costaba una cifra astronómica 15 libras a la semana que para su comienzo se llevaba gran parte de su presupuesto así de duro fue su inicio. Drew ya había trabajado con vidrieras, por lo que parecía una opción para comenzar. Compro luces superiores de fábricas, compraba ventanas victorianas por sólo dos libras cada una. Mientras se demolían las casas locales para dar paso a una carretera principal, así logró encontrar un nicho en el que nadie más estaba interesado. Drew nos dice que algunas semanas, recogía 70 o más, junto con chimeneas, puertas y ventanas si estaban en buen estado. Cada pocas semanas llamaba a Carl, que era el distribuidor con el que trabajaba, y le decía tengo 200 ventanas me das 4 libras por cada una. La semana era un negocio fantástico ganaba unas 600 libras esterlinas a la semana, pero después de un tiempo, realmente me pareció un trabajo duro. Así que Carl dijo me dijo Drew te haré un favor. Lleva las existencias que tienes a la feria de antigüedades de Newark. Pide 10 libras por esas ventanas y más por las que estén realmente buenas. Pues Drew no perdió la oportunidad y así que puso unas 40 ventanas en la parte trasera de un camión con una carga de material arquitectónico y condujo hasta Newark con un par de amigos, y se encontraron en medio de un campo en las primeras horas de la mañana, sin tener idea de qué que estaban haciendo. Pero tuvo suerte y un estadounidense que se acercó y le preguntó cuánto cuestan sus ventanas y él respondió esas cuestan 10 libras cada una y estas 15 libras cada una tal como Carl le había dicho que lo hiciera. Sin dudarlo, dijo si me quedo con todas, y qué más tienes de este trato gano alrededor de 5000 libras esterlinas y todavía eran sólo las 5 de la madrugada. Un momento después, un comprador alemán quería comprar todas las tallas arquitectónicas y viejos paneles de madera, que había recogido de un sitio de demolición por casi nada. Ya a las 6 de esa mañana tenía alrededor de 9000 libras esterlinas en sus manos, más dinero del que había tenido en su vida. Entonces hizo algo que fue puro instinto. Dio la vuelta a la feria y compró más stock y logró vender todo. En ese momento, se convirtió en un distribuidor. A lo largo de su trayectoria ha tenido muchos altibajos, pero ha sabido mantenerse en el negocio. Drew Pritchard empresa que la realidad es tratar y tener una estética específica, es como estar desnudo y caminar diciendo esto es lo que tengo y creo que es lo mejor, pero si eres lo suficientemente valiente como para intentarlo, es muy gratificante, siempre interesante y aprendes algo nuevo todos los días. Gracias por ver el video.